Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up y les comento que Irina Baeva nuevamente es noticia y esta vez se debe entonces a su participación en esta telenovela que se llama Amor Dividido donde ella le está dando pues vida a un personaje que se llama Debra. Esta sería entonces la tercera oportunidad donde la rusa interpreta a un personaje que hace pareja con Gabriel Soto dentro de un melodrama y obviamente esto hace que uno se pregunte si para ellos es más fácil siendo pareja trabajar juntos y pues dar vida a estos personajes dentro del mundo de la ficción. Sin embargo pues la rusa estuvo mencionando que trabajar al lado de su prometido pues no es una tarea fácil porque incluso la actriz señala que es un gran compromiso que Gabriel pues siempre la sorprende. Pero Baeva también estuvo destacando entonces que Debra en esta ocasión se ha convertido en uno de sus personajes favoritos hasta el momento y también asegura entonces que este personaje tiene mucho de ella y esto lo refleja en su actuación porque es una mujer decidida, una mujer trabajadora e independiente y ella hacía como referencia que así por esa misma forma de ser trabajadora y decidida había dejado Rusia para venir a México a incursionar en lo que ella deseaba hacer. Pero lo que muchos se han estado preguntando y a los que a todo el mundo le interesa saber realmente es que ha pasado con esta polémica boda que todo el mundo está esperando que ocurra entre Irina Baeva y el ex esposo de Geraldine Bazan. Y es que justamente por eso la rusa estuvo mencionando que aunque ella tiene ganas de que fuese ya ese matrimonio pues ahora tiene que aguantarse las ganas porque los preparativos están en pausa en esta ocasión por las grabaciones de la telenovela. Pero según lo que ella mencionaba pues ya a mediados de este año 2022 parece que finalmente se le va a dar el bodorrio. Lo cierto del caso entonces es que también Irina Baeva en esta entrevista estuvo hablando sobre si Gabriel Soto era el hombre que ella siempre había visualizado en su vida. Ese galán que ella siempre había soñado. Y decía entonces lo siguiente. Yo creo que no. Finalmente lo que nosotros soñamos y visualizamos muchas veces no se cumple. La vida te puede sorprender de una manera u otra. De una manera muy interesante. Eso lo decía la rusa entonces lejos de que todos pensaran que iba a responder algo como que si es el hombre perfecto para mí pues dijo que no y que simplemente la vida la ha sorprendido. Así que también estuvo destacando que al finalizar este proyecto en el cual están trabajando ambos pues no tiene planes muy bien definidos de qué piensan hacer después pero sí estuvo asegurando que le gustaría compartir un tiempo con su familia que su familia viajase para acá para México para compartir con ellos y para disfrutar un momento familiar que tiene mucho tiempo sin verlos. Y también pues estuvo comentando que tiene varias ofertas de trabajo en puerta pero que justamente por todo este tema de las negociaciones no puede revelar mucho al respecto. Así que bueno mientras seguimos aquí guardando la vestimenta que nos pondremos en esa boda de Irina Baeva y Gabriel Soto así sea para asistir a través de las redes sociales quiero que ustedes me digan si creen que va a ocurrir o no finalmente esa boda este año o todavía viene alguna otra excusa para reprogramarla. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal porque esto es Famous Close Up.